En este video jugaremos a las escondidas en Pug Mobile ¡Vamos! Mis amigos se esconderán en esta casa en la vida real Y también en esta casa virtual Panda y yo los buscaremos hasta atraparlos a todos Porque el último en ser encontrado se gana mil dólares Solo tienen tres minutos para esconderse ¡Aaah! ¡Ey! ¡Aaah! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Ey! ¿Dónde te vas a esconder, Dios mío? ¡Sí! Yo tengo una idea de dónde me voy a esconder ¡Ahí! Sí, yo sé, ya lo van a entender ¿Ya tiene un tabulín? Ok ¡Vamos! ¡Wow! Este sitio está muy chévere Lo hicieron muy bien No puedo hablar muy duro porque ahí está Panda Yolo contando Pero... ¿Entendieron? No entendí Voy a reemplazar esa pantera grosa por otra pantera grosa ¡Ay! Ahora ya entendí ¡Oh! ¡Ah! Ahora me ... La posición era algo así ¡Lo encontré! Este camuflaje me va a servir perfectamente de árbol para esconderme Miren esto, ahora me ven y ahora... Ahora no me ven Se me acaba de ocurrir una idea Yo creo que el jacuzzi está caliente y es perfecto para esconderme Me voy de aquí Voy a lanzar esta pelota porque recuerdo que también en el juego hay muchas pelotas para camuflarme Pero primero voy a ponerme sexy cómodo Ahora falta algo súper importante Me tengo que esconder en el juego Esto es increíble porque son las primeras escondidas dobles de toda la historia Me tuve que esconder en la vida real y dentro de PUBG El videojuego shooter multijugador en el que te enfrentas con 100 jugadores al mismo tiempo Y ahora el juego tiene una nueva modalidad llamada hide and seek O sea, escondidas Con ella tendrás que buscar a tus enemigos que estarán camuflajeados por toda la zona como objetos cotidianos Me voy a esconder dentro de la casa ¿Me puedo convertir en un sofá? ¿En ese oso de peluche? ¿En un libro? ¿O tal vez en las flores? No sé, déjame ver A ver... Ah, sí, tengo una idea esto En una foto Y ahora tengo que ver dónde escondo la foto Si yo fuera en una foto, ¿dónde me escondería? ¿En un baño? No Piensa, piensa Aquí debajo del televisor Déjame dar de la vuelta Ahí Perfecto, no se van a dar cuenta Esto está buenísimo Lo único es que si quieres jugar este modo de juego Tienes que ser de nivel 11 o más Ahora tengo que esconder el teléfono para que no me vean con el teléfono Así se van a dar cuenta Veamos si nos descubren Está lindo este patio A una mesa Mesa, mesa Bueno, voy a transformar en esta mesa Uy Soy una mesa limpia No tengo platos Aquí me ubico en este sitio Ah, ojalá no me encuentren Aquí está bien Soy un experto en escondite Ya van a ver que ni en el juego ni en la vida real me van a poder encontrar Porque me voy a camuflar de pelota Me voy para la piscina Al lado de estos paticos Nadie me va a encontrar Uy, no creo que busquen en los segundos pisos Me voy a este segundo piso y veo Una buena cama Creo que esta va a ser Creo que esta va a ser En este cuarto no me encontrarán nunca Seré una cama La selecciono y listo Pero tiene que ser en el mismo lugar del televisor para que no se vea tan sospechoso Y listo Ahora queda esperar Ganaré esos mil dólares Ya tengo una lista para todo lo que voy a comprar con mis mil dólares Porque el ganador va a ser Tavo Aventurero 177, 178, 179, 180 ¿Listos o no? Allá vamos Ey, Panda ¿Estás listo? Claro que sí, los vamos a encontrar a todos ¿Y por qué estás vestido de camiseta blanca y corbata? Ajá Porque obviamente soy el único personaje de PUBG Mobile que está vestido así Hay un tipo guapo en mi casa Mmm, interesante Panda Oye, por si no lo sabías, los chicos tienen una sola vida Si los encontramos en la vida real o el videojuego Pierden la oportunidad de llevarse el premio Ok, está fácil Así que tú ve a la sala de juego y yo voy adentro de la casa ¿Está bien? Ok, va Si me escondiera en la vida real Seguramente elegiría este sitio Porque hay varios sitios en donde uno puede meterse Debajo de esta mesa de hockey Es un buen lugar para esconderse ¡Epa! Ok, no hay nadie aquí, eh En la mesa de ping pong Tampoco hay nadie Normalmente si se escondería aquí Echaría una cobija encima para tapar todo Pero no hay nada, eh Y ahora voy a ver debajo de la mesa de pool A ver si hay alguien aquí que se salga Ok, ya vimos que no hay nadie aquí escondido en la sala de juego Esto está completamente despejado Así que no voy a perder tiempo y voy a buscar en PUBG Mobile Chicos, este juego está realmente increíble Literalmente puede ser cualquier cosa Pueden estar escondidos de lo que sea Y está ambientado en Navidad Te voy a disparar a estos carteles Y este muñeco de nieve se ve sospechoso Este otro también O esta pelota ¿Será uno de estos escondidos? Ok, tampoco A ver en estos cajones Tengo miedo en este momento Por los momentos no he tenido suerte ¿Epa! ¿Ese muñeco de nieve pequeño? No, tampoco Para encontrar a las personas en el juego Tienes que dispararle nada más Así que traje esta pistola conmigo Porque voy a empezar a buscar en la vida real y en el juego Así que vamos a ver en el juego a quién encuentro Creo que encontramos a alguien Sin darme cuenta Y voy a hacer como que si no lo estoy viendo Como si nada pasara ¿Y lo puedo encontrar conmigo? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡No! Es porque se me cayó el gorro A ver, de verdad ¿Te diste cuenta por eso? Sí Por el gorro ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡No fue porque las características son muy diferentes! ¿Quieres ver dónde estoy escondido en Pochi? Ok, para ver qué tan bueno eres Mira, métete, métete ¡Era una foto! ¡Uy Dios! ¿Cómo iba a encontrar eso? A ver, te voy a intentar matar desde aquí ¡No! ¡No! ¡Me voy! ¡Me voy aquí! ¡Epa! ¿A dónde vas para la pichita? ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero qué difícil es matar un poca retrato! ¡No me vas a matar! ¡Toma! ¡No me vas! ¡No! 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 ¿Pensaste que ibas a poder contra mí? Pues no, no puedes Pensé que tenía el mejor encontrito Bueno, no creo que alguien haya sido tan tonto Para esconderse aquí abajo también Al lado de Nando Así que voy a ir a la planta de arriba a buscar Lo intentamos Pero no se pudo Por allí pasó Panda y no me vio Este escondite fue el perfecto Mmm... Esta silla de aquí ¡Epa! Esta mesa está como atravesada, eh Sí, porque está como frente a una puerta Le voy a disparar ¡Oh! ¡Encontré a Gustavo! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Vamos Devuélvame mi dinero Esta biblioteca no sirvió para nada No sirve de nada ¡Buenas! ¿Hay alguien por aquí? Siento que alguien aquí en la vida real se puede esconder en cualquier huequito Quizás en ese cofre que está allí hay una persona No No Solo una tela ¡Demonios! ¡Vamos afuera! Nadie en el cine Y creo que tampoco hay nadie aquí en la oficina ¿Dónde estarán metidos? Estoy seguro que aquí en este cuarto hay alguien No Definitivamente no hay nadie Hey Panda ¿Encontraste a alguien? Pues hasta ahora encontré a Nando en la vida real nada más En la vida real Yo encontré a Gustavo en el Pookie Mobile ¿En el modo Hide and Seek? Sí Uy Ya te fijaste que está increíble Se parece mucho al Roblox ¿Cómo así? No entiendo Sí Panda y tiene mucho contenido UGC O sea que le permite a los jugadores coeditar sus propios mapas Oh por dios Yo quiero hacer eso pero Ya dame un momento A eso no me ayuda a encontrar a Jockey ni a Marco ¿Qué tal si nos buscamos otra vez en la planta baja? Sí porque aquí arriba no hay nadie Sí Ahí abajo hay muchos lugares donde se pueden esconder Vamos Vamos carajo Ay sabes que Panda Yo mejor voy a dejar de buscar un ratito en el videojuego Y voy a caerle a balazos a las cosas Yo me canse de buscar en la vida real así que me tocaría buscar en el juego Ok Suerte A ver que objetos se ven sospechosos Donde se pudieron esconder Esta papelera Igual aquí creo que no cabría nadie Debajo de estos colchones Hola Tampoco hay nadie Tampoco hay nadie A ver y estos arbolitos Nadie ¿Eh? ¿Qué es eso? YOLO Marco WTF Y esto te disfrazaste de arbolitos de navidad Si me junté a este otro árbol para pasar desapercibido pero fallé Lamentable eso Carajo Quería esos mil dólares YOLO Igual en el Puggymobile No creo que me hubieras encontrado eh Me escondí muy bien ¿De qué estabas camuflado en el huevo? Mira yo era esta cama en el segundo piso de una casa ¿Una cama? A ver en cual casa En la que queda por allí Mira al norte Mira voy a bajar al primer piso para que veas Oh mira ahí está Toma Epa no me agarrarás tan fácil Oh esta fue una cama que camina Primero una cama muerta que una cama que huye Ahí voy Toma Oh Marcos que buena eh De verdad que no te hubiera encontrado Pero lamentablemente perdiste Lo siento mucho ¿Quiénes quedan? Solo queda Joby Pero no lo hemos encontrado Ay estuve tan cerca Creo que me voy a ir a esta parte de la zona exterior de la casa Porque creo que en este parque puede haber alguien A ver voy a empezar a disparar a lo loco Si A ver a esto Esta pelota No No Este caballito Tampoco No encuentro a nadie Mejor voy a ir a ver que esta haciendo Jolo Jolo no encontrarás que tu Hey silencio Panda Mira Estoy viendo una pelota que se esta moviendo en la piscina esta A ver voy hacia donde estas tu Corre corre mira Ja 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 Uy me encontré que Oh ya la vi Salió corriendo la pelota Me voy a intentar disparar Le voy a lanzar una granada de humo Oh no pero ahi estoy yo tambien Dale No No Aquí entra Si Lo mate No No puede ser Que? No mi teléfono No perdí Ya en el jacuzzi Tras el chicos Que? Este caballito Este caballito Estuviste metido aqui cobertiendo Si no estas viendo Hasta se me dando el teléfono Ay Yogi Sabes que? Ganaste los mil dolares Tuviste el ultimo encero encontrado No puede ser En serio Si Si Tremendo camuflaje que usaste Como te haya comprado un teléfono Que se me quise la pelota Uy Que suerte Es mi dia de suerte Lo hizo bien Si Pero Saben que ustedes pueden hacer? Pueden ir al primer link de la descripción Y descargar PUBG Mobile Y empezar a jugar Especialmente porque les tenemos una gran sorpresa Quienes descarguen el juego y compartan su ID en los comentarios Estaran participando en un sorteo especial 10 de ustedes seran escogidos al azar Para ser los afortunados ganadores Del nuevo libro Yolo Aventuras Los impostores del espacio Autografiado por nosotros Además podrán ganar una skin de PUBG Mobile Y 3 tarjetas de acceso a la sala WoW Para jugar a las escondidas Los ganadores se van a anunciar en 3 dias En la cuenta de instagram Arroba PUBG Mobile punto Latam Vamos aventureros Participe y ganen los premios